Amigos de la comunidad Endra, vamos conectándonos, hoy estamos en una nueva transmisión. Hola, hola, buenas noches queridos amigos, estamos en una nueva transmisión de esta serie de Aprendiendo con los Ángeles. Nos vamos conectando, quiero que me cuenten de dónde se conectan. Hola, buenas noches, soy Pilar Lozano, Endra de Ángeles con Endra. Y estamos en una nueva transmisión, nos unimos aquí todos los martes. Hola Liana, ¿cómo estás? Qué rico verte. Es muy bueno, nos empezamos a conectar, vamos conectándonos. Nos reunimos todos los martes a las 8 de la noche con nuestro tema Aprendiendo con los Ángeles. Hoy vamos a hablar sobre la gratitud. Entonces, qué rico que estemos aquí unidos. Quiero que me cuenten todos de dónde se van conectando. Bueno, buenas noches, vamos a empezar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar sobre la gratitud. Y mucho de lo que vamos a ver es que es muy fácil sentir gratitud cuando las cosas van saliendo tal y como nosotros lo pedimos. Pero qué difícil es tener gratitud cuando las cosas no salen como las tenemos previstas. Nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros decimos cuando nosotros decimos. Y pues no siempre sale de esta manera. El resto del tiempo no la pasamos gestionando frustración, no la pasamos llenándonos de frustración. A mí me pasaba mucho antes que yo siempre funcionaba, yo quiero que sea así de la manera como yo digo y en el momento que yo digo. Entonces, cuando las cosas sucedían de manera diferente, me llenaba de frustración, me llenaba de vacíos. Y eso no deja que las cosas salgan tal y como queremos. Y hay una apreciación que nos decían muy bonita de tú mires un vaso y tenemos un vaso lleno a la mitad. Tú cómo lo ves, lo ves medio lleno o lo ves medio masivo. Las personas optimistas siempre ven el vaso tal y como es, pero siempre lo ven que está lleno. Siempre ve que se puede lograr, que puede ser para nosotros, que eso se puede conseguir. Las personas, el realista lo ve como está. Entonces él dice, bueno, está 50% lleno, 50% vacío. Es simplemente el hecho. Así está. Y el agradecido ve la realidad, ve cómo es, pero da gracias por lo que hay, mucho o poco, dentro del vaso. Así que por eso nos habla de la gratitud. ¿Cómo ves tu vaso? ¿Lo ves medio lleno? ¿Lo ves medio vacío? ¿Cómo ves tu vida? ¿Ves tu vida de todo lo que tienes y agradeces todo lo que tienes? ¿O ves tu vida de lo que te falta, de lo que no tienes, de lo que quisieras tener? Por eso te llenas de envidia, por eso te llenas de frustración. ¿O agradeces cada cosa que ves? La dificultad en la gratitud no está en verlo, en decirlo. Uno muchas veces dice, ay, muchas gracias por un nuevo día, muchas gracias por lo que tengo. O uno le hace un favor y dice, ay, muchas gracias por lo que hiciste por mí. Pero el tema de la gratitud es sentirlo. La profundidad que tiene la gratitud es no en decir gracias, sino en sentir ese agradecimiento. De hecho, hay una cosa que me enseñaron hace algún tiempo que me gustó mucho. Y es que decían que nosotros cuando nos dicen, oye, muchas gracias por lo que hiciste, muchas gracias porque me ayudaste, muchas gracias por lo que dijiste. Uno dice de nada. Y cuando nosotros decimos de nada, no estamos agradeciendo. Porque si hicimos algo, si lo hicimos de corazón, entonces uno debería decir, oye, gracias con mucho gusto, un placer servirte, me agradó haber podido hacer algo por ti. Y eso lo que le dice a la energía, esa energía divina o esos ángeles, es que yo estoy agradecido con lo que yo hice. Yo reconozco lo que hice. Entonces, es maravilloso. Entonces, siempre debemos decir con mucho gusto, fue un placer para mí servirte. Yo sí, lo hice de todo corazón. A mí me encantó poder haberte ayudado. Entonces, significa que yo estoy recibiendo el agradecimiento. Porque el agradecimiento no es solo dar y hacer algo, sino también recibirlo. Bueno, nosotros normalmente nos enfocamos en esos sentimientos de carencia, lo que yo les decía. Nos enfocamos mucho en lo que no tenemos, pero no agradecemos lo que sí tenemos. Y si nos damos cuenta, nosotros todo el día, desde que abrimos los ojos, tenemos una cantidad inmensa de bendiciones. Recibimos una cantidad de cosas que tenemos que dar gracias. Nosotros nunca nos acordamos de dar gracias por un día más de vida. ¿Cuánta gente se muere dormido? De hecho, a mi mamá le pasó. Mi mamá era una persona joven, sana, se acostó un día y no se volvió a levantar. Ese día no amaneció. Pero nosotros damos por descontado que somos como eternos, que nunca nos vamos a morir. Entonces, siempre tenemos claro, ok, tenemos un día más de vida. Hoy me enviaron una lectura muy bonita. Bueno, no me acuerdo de todo, pero un poco de lo que decía era despiértate cada día y dé gracias por un nuevo día. Porque nosotros tenemos fe en que cada día va a haber un día más. Entonces, por la noche, nosotros no pensamos que no nos vamos a levantar mañana. Sino que nosotros llegamos y ponemos el despertador para levantarnos el siguiente día. Nosotros tenemos claro que vamos a tener agua tibia para bañarnos. Tenemos claro que vamos a tener comida en nuestra mesa. Entonces, siempre tenemos la certeza de que eso va a ser de esa manera. Entonces, es como una obligación de que nosotros lo tenemos. Entonces, nunca estamos pendientes de dar gracias ni si no ya, eso es claro, eso es claro que voy a vivir mañana. Eso es claro que nosotros siempre, cuando alguien parte, cuando alguien se va, nosotros decimos, ay, le hubiera dicho, hubiera hecho, le hubiera llamado. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo en vida porque no sabemos si mañana va a estar. Entonces, disfrutar, siempre dicen que tú deberías vivir cada día como si fuera el último. Disfrutarlo como si fuera el último. Así que eso es parte de lo que debemos agradecer. ¿Qué es lo que pasa? Que la sensación de carencia que nosotros tenemos, ese enfoque en lo que nos falta, no lo dan muchas razones, lo tenemos por muchas razones. Una razón es por las heridas emocionales que nosotros tenemos en la infancia, en la manera como nos educaron, como nos crearon, desde el momento que nos engendraron y todo el resto de nuestra vida, hasta los años que tenemos, nosotros a veces en la niñez se van formando unas heridas en el alma. Yo saqué algún resumen, entonces voy a estar y saqué apuntes para que no se me fuera a perder nada. Una de las heridas emocionales que nosotros cargamos, por ejemplo, es la herida del rechazo. Y eso sucede mucho normalmente con el padre del mismo sexo. Es un padre muchas veces que está ausente o un padre sobreprotector. Yo me encuentro muchos casos de personas en consulta que me dicen, yo nunca conocí a mi papá, o sea, mi papá vino, me hizo y ya, no lo odio, no tengo ningún sentimiento hacia él, pero casi que no lo conozco. O sea, ni modo que hubiera nacido como de una planta o de cualquier cosa, pero no lo conozco, no hay nada. O esas personas, especialmente más con las mamás, sobreprotectoras, encima todo el tiempo de nosotros. Yo le digo a la gente, soy mamá de tres hijos y yo le digo a la gente, hey, cuiden mucho el tema de la sobreprotección hacia los hijos, porque no lo dejamos fluir, no los dejamos respirar. Estamos ahí como bloqueando su libertad. Yo les digo que nosotros, especialmente las mamás, queremos muchas cosas para nuestros hijos, pero a través de nuestro juicio. Yo creo que esto es lo mejor para ti, es lo mejor para tu vida, pero puede ser que ellos quieran una cosa muy diferente. Mi trabajo como mamá es darle todas las pautas, de hecho se las doy desde que los engendro hasta los siete años. Ese es mi trabajo. Yo lo formo, lo educo, le doy valores, le doy bases, pero de los siete años hacia adelante ya está listo para crecer. Entonces mi labor es decirle yo siempre voy a estar aquí para ti, yo siempre voy a estar para lo que necesites, pero es momento de volar y debo permitir que le haga su vida como le parece, no a través de mi juicio, a través de lo que yo quiera que sucediera. Entonces eso nos genera una herida del rechazo. Ese papá o ese padre que está ausente. Que no estuvo ahí, que no estuvo presente, que nos abandonó, que se fue o que ni siquiera lo conocimos ningún día en la vida. La segunda herida es la herida del abandono y nos genera esa necesidad de atención y esa necesidad de que nos volvemos. Vuelven víctimas que buscan, por ejemplo, a través de la enfermedad, que las personas estén siempre pendientes, que las personas siempre estén, yo tengo lupus, pero he conocido mucha gente que es pobrecito yo, es que a mí me duele, es que a mí me pasa. Muchas veces están sanos, pero quieren es que las personas estén a su alrededor, las personas siempre estén pendientes de ellos. Y esto nos da porque nos sentimos abandonados y empezamos también a tener relaciones dependientes de otro. Entonces, no importa lo que tú hagas conmigo, no importa si tú no me quieres, si tú no estás pendiente, pero yo me aferro a ti. Porque de pronto no voy a volver a conseguir otra persona, nunca conquisto a algún hombre o a alguna mujer. Entonces, lo que tengo lo recibo y no importa, no importa si tú eres lindo o no conmigo, si eres especial o no, pero yo me aferro a ti. Entonces, eso nos genera esa segunda herida que nos dio nuestra niñez. La tercera herida es la herida de injusticia. Es porque muchas veces de pequeños hemos tenido situaciones abusivas, de abuso de autoridad, de injusticia. Entonces, nuestros papás son injustos con nosotros, nuestro papá es muy fuerte o nuestra mamá es muy ruda. He conocido tristemente personas que dicen, mi mamá nunca me dijo que me amaba o a mi mamá le cuesta expresar amor. ¿Qué sucede con esto? Que cuando las personas no han recibido amor, no saben cómo dar amor. Entonces, deberíamos ponernos un poco en los zapatos de ellos. Nosotros como papás no sabemos ser papás, no nos enseñan en ningún lugar. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, tú das de lo que tienes. Entonces, cuando a mí no me han dado amor, es muy difícil aprender a dar amor y darle amor a mis seres queridos. Entonces, esto genera una herida que es esa herida de la injusticia. Hay otra herida que es la herida de la humillación, que es cuando se manifiesta mucho, cuando empezamos a avergonzarnos de nosotros mismos. Se da mucho en las personas que se comen las uñas, en las personas que son obesas o que tienen problemas de bulimia, anorexia. Son todo ese tipo de personas que empiezan a rechazar su cuerpo. De hecho, se ve mucho también en la tendencia del bienestar, que hay mucha gente que abusa del ejercicio. Y esto no es amor, esto no es wow, yo quiero verme muy bien, yo quiero sentirme bien, quiero hacer ejercicio para tener calidad de vida, para fortalecerme. Si no, a veces abusan. Hacen muchísimas horas, 3, 5 horas de gimnasia, es un abuso impresionante. Y lo que está mostrando es que yo tengo una herida de humillación, que yo rechazo mi cuerpo, que yo empiezo a odiarme literalmente a mí, porque no he encontrado ese amor en los demás. Y otra herida, bueno, y empezamos también a controlar a los demás. Esas personas súper controladoras, esas personas celosas, esas personas que se aferran a otro, que se apegan a la otra persona. Acuérdense que el apego no es amor. Entonces, si yo me apego a la otra persona, tengo una herida en el alma de mi infancia. Otra es la herida de la traición, que funciona mucho con esos papás que son alcohólicos, esos papás que son drogadictos, o esos papás que son infieles, genera muchas heridas. Realmente la infidelidad es algo que nos produce mucho dolor en el corazón y mucha herida a los hijos. Nosotros muchas veces pensamos, bueno, yo soy infiel, pero yo tengo una relación, un deber, una responsabilidad con mi esposo o con mi esposa. Pero pues mis hijos no se enteran, no les contamos, si nos peleamos discutimos dentro del cuarto. Y ellos son chiquitos y ellos no se dan cuenta. Y es mentira. Realmente los niños sí absorben todo. A veces no escuchan, pero sí sienten. Acuérdate que los niños, como las mascotas, tienen abiertos sus canales, tienen abiertos todos los dones. Por eso para ellos es muy fácil conectar con los ángeles, con Dios, con estos seres de luz. Entonces ellos a veces se ponen a jugar con esos amigos imaginarios o a veces uno los ve hablando, jugando. Yo jugaba, he hecho muñecas, jugaba el té y era muy común oírme hablando. Pero realmente está hablando con ellos. Uno sí sienta a sus amiguitos, uno habla con ellos, uno les dice su nombre, uno les sirve té, uno juega muchas cosas. Y realmente está hablando, es con sus ángeles. Uno está jugando, es con sus angelitos. Así que ellos sí tienen esa percepción, esa intuición de saber que algo está sucediendo. No importa si son bebés, no importa si tienen corta edad, ellos saben que algo está sucediendo con mamá y papá que no está bien y lo filtran. Y sienten muchas veces cuando es el papá y somos una mujer, se sienten traicionadas. Porque acuérdense que el papá es el primer amor. El papá marca esas relaciones que yo voy a tener en el futuro, marca esas características que yo voy a buscar en ese hombre que va a ser mi compañero de vida. Pero cuando es la mamá, la mamá es ese ser, wow, ese ser que es todo, ese ser fundamental, ese ser que llega a nuestra alma profundamente. Entonces cuando nuestra mamá es la infiel, bueno, causa muchos inconvenientes, ese ídolo maravilloso se nos cae y causa problemas. Y ahí es cuando viene esa herida la traición, nos sentimos traicionados, nos sentimos engañados, a pesar de que en línea, literalmente, no lo están haciendo contra nosotros, sino contra su pareja y contra su compromiso. Entonces empezamos a tener inconvenientes, a tener unas heridas muy fuertes que nos hacen daño. Porque esas heridas emocionales que nosotros tenemos se dan en la corta edad, en la edad muy pequeña. Y son esos sucesos, esos dolores, esas tristezas, esas preocupaciones que se producen en la niñez, en la vida pequeña, pero que se vienen a manifestar en la edad adulta. Entonces cuando yo soy grande, empiezo a generar una serie de actitudes, van dando rasgos a mi personalidad que realmente no son míos, son impuestos por el desarrollo que yo tuve en la niñez. Entonces, ¿qué hace? También vienen otras, unas son las heridas emocionales, otras son esas situaciones inconclusas o situaciones no resueltas en la vida. Los seres humanos tendemos a lo que nos duele, nosotros decimos, no, a mí ya se me olvidó, yo ya no pienso en eso. O a mí hay gente que yo le digo, oye, mira, necesitamos hacer terapia de perdón. Me dicen, no, Pilar, pero yo lo he trabajado en mucho tiempo. Yo llevo muchos años trabajando, lo he ido al psicólogo, al psiquiatra, he ido a muchos lugares y yo ya no siento, yo ya no siento dolor. Yo ya decidí sacar eso de mi corazón y de mi mente. Acuérdate que tu subconsciente hace que tú lo guardes y si lo guardas bien atrás, bien profundo, hace que no te acuerdes o que no lo sientas. Pero cuando sentimos el olor de su perfume, cuando nos dicen el nombre, cuando podemos reunirnos con esa persona, vuelven y salen toda esa cantidad de emociones. Yo me devuelvo al pasado y vuelvo a sentir toda esa sensación del día que me lo hizo. Entonces te ofendieron, te causaron dolor, te traicionaron hace 20 años, pero cada vez que pasa algo, tú te devuelves a esa sensación como si fuera ayer, como si hubiera sido hace una hora, hace un minuto. Entonces eso hace que si yo no concluyo ese pasado, yo lo que debo hacer es cerrar mi pasado. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Yo me voy, entro en el sentimiento, vuelvo a sentir ese dolor, esa tristeza, esa traición, todo lo que sucedió en el pasado que me causó dolor y frustración. Yo sano, libero y perdono eso que sucedió y traigo a mi presente el aprendizaje. Cuando yo le digo a los ángeles, a estos seres de luz, yo aprendí, suceden dos cosas. Una, o me lo prueban, si aprendí o no, entonces me ponen una situación muy similar para que yo diga, sí, sí, aprendí, mira, yo ni muerta voy a volver a hacer eso, que es algún término que yo uso muchísimo, yo no, no, me quedó clarísimo. Entonces yo ya sé cómo puedo actuar. O los ángeles dicen, ok, ella demostró que ya aprendió. Entonces hacen como un chilito, como un checklist, dicen perfecto, prueba superada, lanza a poner otras pruebas, pero esta ya no se la volvemos a poner, a volver a presentar. O sucede lo que le pasa a la gente, que se consiguen siempre el mismo tipo de hombres, ay, ¿yo por qué atraigo al mismo tipo de hombres? O sucede el mismo tipo de situaciones, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y la vida no avanza. Pero esto es porque no has aprendido, porque no has, has traído el aprendizaje que es la enseñanza. Acuérdate que la vida muchas veces te pone retos para que tú aprendas. Estos retos siempre son para tu crecimiento, no, cuando estamos metidos en la situación no lo entendemos, qué fue lo que me pasó a mí, cuando yo me enfermé, yo nunca le dije a Dios, Dios, ¿tú por qué me mandaste esto? Pero sí le dije, ¿para qué me lo enviaste? Si es algo que tengo que aprender, si es algo que tengo que cambiar, enséñamelo rápido, porque yo quiero salir de esta situación, yo soy una buena estudiante, yo soy una buena alumna, enséñame rápido y yo aprendo. Entonces, es mejor hacer eso, aprendes y ok, siguiente. Y ahí cerramos estas situaciones que nos da, que nos remite continuamente a estas sensaciones de carencia en la vida. Otra, son esas programaciones mentales, esas creencias que yo he formado en toda mi vida, desde que nací con todos los miembros de mi familia y con todas las personas que me relaciono. Esto viene de mi entorno familiar y de mi entorno social. Entonces, ¿qué pasa? A veces me cargo de culpas, me cargo de negatividad, me cargo de pesimismo, me cargo de mala energía. Hay gente que siempre está diciendo, ay, está haciendo sol, sí, pero terrible, nos manchamos la cara, pero, ay, qué trancón, no, sí, horrible, pero era mejor. O hay gente que siempre ve lo bueno, lo bonito, el beneficio. Entonces, también de qué tipo, qué tipo de personas somos nosotros y de qué tipo de personas nos estamos rodeando. Acuérdate que te pareces a las cuatro o cinco personas con las que más te relacionas. Entonces, tenemos que cuidar nuestra energía, tenemos que, porque es mucho de lo que yo me digo, de lo que yo escucho, de lo que yo veo, que es la que va formando mi serie de creencias y de pensamientos y de mis emociones. Y otra cosa importante son esas características de mi personalidad. ¿Pero es mi personalidad real o es mi ego el que está hablando? Acuérdate que cuando yo me alejo de la gratitud es porque yo puedo sentir rabia, frustración, enojo, decepción. Y esto, todos son características del ego, no son características del alma. Acuérdate que cuando tú eres alma, el alma no se perturba. Por eso es que cuando las personas te dicen algo fuerte o te dicen, no te lo tomes personal, es porque están atacando a tu ego, no están atacando a tu alma. Entonces, si tú aprendes a meditar, si tú aprendes a centrar tu mente, a controlar tu espíritu, tú no te le vas a meter a la pelea a las personas. Para pelear se necesitan dos. Entonces, tú empiezas a tener una vida en armonía. Vas a tener retos, vas a tener enfermedades, dificultades. Claro, por supuesto, la vida tiene de todo. Pero tu vida es equilibrada, es armónica. Acuérdate que la armonía no es perfección, no es tenerla plana, es tenerla así. Entonces, tengo unas cosas bien, unas cosas no tan bien, pero eso me genera un equilibrio y una armonía. Entonces, me permite estar bien porque tengo las creencias, los pensamientos y las emociones adecuadas y estables. Y otras cosas, el olvido de lo que somos, porque acuérdate que tal como eres, eres perfecto. Como eres, con lo que eres y con lo que tienes, estás en el momento perfecto, en el lugar perfecto. Y tienes todo lo que necesitas. Así que no tendrías ninguna razón para no ser agradecido, para no sentir gratitud en tu corazón. Acuérdate que la gratitud está muy unida al gozo. ¿Y qué significa el gozo? Que yo soy feliz independientemente de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, no sé, si el país está mal, si el político, no sé, roba, si llueve, si hace sol. O sea, todas las cosas externas a mí que suceden no me quitan mi gozo. Porque yo estoy feliz a pesar de los cambios que suceden. La felicidad, el gozo es un estilo de vida, es la manera como yo veo la vida, es como las gafas que yo me pongo, que me permite ver mi realidad. Entonces, cuando las cosas no ocurren como nosotros queremos que sucedan, nosotros siempre estamos pensando que las cosas deberían ser diferentes a través de nuestro juicio. Pero entonces nos hace, siempre que no suceden como yo quiero, me hace entrar en contacto con esas carencias, con eso que no tengo. Y me hace desconectarme de la gratitud. Pero acuérdate que las personas siempre tenemos dos puntos muy importantes. Un punto es que siempre buscamos el amor y otro punto importante es que siempre estamos buscando la abundancia. Acuérdate que la abundancia no tiene nada que ver con el dinero, el dinero es solo una parte de la abundancia. Pero realmente esa abundancia en amor, abundancia en relaciones, abundancia en felicidad, abundancia en salud. O sea, es todo, todo lo que yo tengo que sea de manera abundante, la abundancia es todo. La gratitud es la llave de la abundancia. Entonces, si yo soy agradecida, hace que se empiecen a desbordar bendiciones en mi vida. Pero siempre nos consideramos que es todo lo contrario. Entonces, cuando yo consiga esto, yo voy a ser feliz. Y cuando voy a ser, cuando sea feliz, yo voy a tener gratitud. Voy a agradecer por lo que la vida me está dando. Pero no tengo gratitud por lo que ya tengo. Yo sentiré, uno siempre dice, yo sentiré gratitud y funciona al revés. O sea, yo les estaba diciendo, cuando yo tenga esto voy a ser feliz y voy a sentir gratitud. Y es al revés, yo sentiré gratitud, seré feliz y entonces tendré esto. Es diferente. La gratitud es una manera que me permite manifestar cosas, o sea, me permite producir en este mundo externo lo que yo quisiera tener. Entonces, no importa lo que tenga o no, yo siempre tengo gratitud primero. Y la gratitud me genera felicidad y luego viene el resto. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy en donde tengo que estar. Tengo lo que necesito tener, ni más ni menos. Entonces, yo debo estar en paz, confiado y pleno. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el tema de la fe? Que tener fe es la certeza de colocar mis deseos, mis metas en el lugar correcto. Si yo se las coloco a Dios y le digo, yo voy a hacer esto que depende de mí, que son las acciones que yo necesito para lograrlos, y tú haces el resto, el resto que no depende de mí. Pero entonces, no me da insomnio, no me preocupo, no me estreso, estoy en paz porque sé que está puesto en las manos correctas y yo solo me dedico a hacer lo que me corresponde. La gratitud nos permite hacer cambios asombrosos. O sea, cuando yo empiezo a trabajar la gratitud, puede ser que eso se manifieste la abundancia rápidamente en mi vida, porque yo empiezo a enviar amor. O sea, acuérdate que la gratitud, ese agradecimiento siempre es amor. Cuando yo te digo gracias por lo que hiciste, no te imaginas lo importante que fue tu ayuda, o gracias por esta palabra que me dijiste, lo que sea que yo quiero agradecer, siempre es enviando amor, siempre sale del corazón, siempre emana amor. Entonces, cuando yo estoy enviando amor, esto envío atracción también. Esto es como ese imán de atracción. Es como cuando yo me siento al lado de una persona amorosa, una persona que puede ser que no me esté hablando, pero está transmitiendo amor, tiene una energía linda, armoniosa, tranquila, se siente en paz, genera empatía conmigo. Yo genero una conexión inmediata que yo digo, wow, tengo que acercarme a esa persona, tengo que hablar con ella, tengo que conocerla, porque tiene una energía tan bonita que me gustaría impregnarme un poco de su energía. Así que empezamos a tener atracción. Entonces, ¿cómo podemos entrenar nuestra gratitud? Acuérdate que la gratitud es una actitud. Entonces, yo puedo irla desarrollando si no la tengo. Hay gente que es agradecida por naturaleza, que continuamente está agradecida. Hay personas que no. Entonces, si yo no tengo esa disciplina o no me enseñaron a ser agradecido, yo puedo desarrollarla. Entonces, una manera para desarrollarla es que yo debo empezar a tener conciencia de mis diálogos internos. Acuérdate que siempre estamos produciendo millones de pensamientos. Yo todo el día me estoy hablando. La mayoría de pensamientos que tenemos los seres humanos son negativos, y normalmente negativos hacia nosotros. Entonces, muchas veces mi diálogo interno es, como digo yo, para latigarnos, para hablar de nuestra culpa, para quejarnos. Pero si yo soy consciente de mis pensamientos, de ese diálogo interno, me permite ver que no quiero aceptar o que no quiero asumir. Acuérdate que el Hoponopono lo que nos dice es que yo tengo la responsabilidad de absolutamente todo lo que sucede allá afuera, de todas las decisiones de las personas, de todas las acciones, todo es completamente mi responsabilidad. Entonces, cuando yo miro qué quiero aceptar y qué quiero asumir, hace que yo empiece a estar más tranquilo y a generar gratitud. Pero otra cosa que debo mirar es qué cosas debo soltar, porque mucha falta de gratitud viene del apego. Entonces, aprovechen que de hecho ahorita tenemos luna llena. Anoche empezó una luna grandísima, hermosa, y hoy está hermosa. La luna llena nos sirve mucho para soltar, para liberar esas cosas que ya no queremos en nuestra vida. Y esa luna nueva, esa luna chiquitica, lo que hace es que me permite introducir esas cosas que yo quiero en mi vida. Entonces, si quieren, escriban una carta, escriban un papel de mira, ángeles, Dios, energía divina, cualquiera que sea el nombre que le quieran dar. Estas y estas y estas y estas son las cosas que yo ya no quiero más en mi vida. Y entreguesela a la luna, póngasela a la luna llena para que ella se vaya, se lleve esta energía y les permita fluir y soltar. Otro punto para entrenar la gratitud es que no existe nada por lo que no puedas dar gracias. Porque acuérdate que los retos, que la enfermedad, que las dificultades económicas, que esas personas injustas, la vida nos las pone muchas veces para nuestro crecimiento. Entonces, tengo que darle gracias. Gracias porque me enviaste esta, si yo saco el aprendizaje de cada situación, hace que yo sepa que tengo que agradecer esa situación. A mí me pasa cuando me enfermé, que claro, cuando uno está inmerso en la situación, yo no tenía nada por qué agradecer. Yo decía, bueno, Dios, si me asusta mucho, me confronta la vida, me duele, me preocupa mi futuro, mis niños son muy pequeños, eso me da mucho miedo. Tengo mucha incertidumbre en mi vida porque tenía que agradecer. Pero después de los años he entendido que fue lo mejor que me ha sucedido. Me permitió transformar mi vida, me permitió entender que mi misión era trabajar con los ángeles y servir a los otros. Me permitió hacer cursos, conocer gente linda, cambiar prioridades, aumentar mi energía, ponerme en los zapatos del otro. Yo nunca me enfermaba ni de gripa, entonces tampoco entendía. Yo decía, la persona es floja, la persona es quejumbrosa. Ahora me permite entender que es muy difícil, es muy difícil cuando tú pierdes muchas cosas. Yo por un año me cansaba de cepillarme los dientes, no volví a cepillarme el pelo porque era imposible, me cansaba mucho, no tenía energía para nada, dejé de caminar un año y decía, wow, tanta gente que conocía en mi vida antes. Y yo me quejaba, yo juzgaba y yo, no sé, uno se empieza a creer, a llenar de ego y a sentirse superior y empieza a juzgar a los otros. Mientras que aquí uno se da cuenta de que tengo que agradecer todo eso, hasta eso que no me parece tan bueno, hasta ese reto, porque por algo será, porque me está enseñando, me está construyendo, estoy siendo un mejor ser humano y estoy aprendiendo a través de esta situación. Yo a veces le decía a una tía, oye, yo soy buena alumna, si la vida me hubiera hecho más suavecito, yo hubiera aprendido, yo hubiera cambiado, ella me decía, ¿estás segura? Y la respuesta era no. No, no hubiera aprendido de otra manera. A mí el cuerpo siempre nos habla. Las situaciones nos dicen, es como mira, voy a llegar, mira, cambia, mira, ajustes. Los seres humanos no cambiamos, cambiamos cuando vienen retos muy grandes, no cambiamos por decisión y por crecimiento. Así que siempre tenemos infinidad de cosas por las cuales dar gracias. Mira todo lo que sí tienes y no dejes de mirar todo lo que no tienes, todo lo que te falta. No te compares con los otros. Siempre va a haber gente mejor que tú, pero siempre hay gente peor que tú por debajo tuyo. Así que no te compares, porque la comparación solo hace que yo tenga una deficiencia, que yo no tenga autoestima, que yo me sienta inferior a los otros y necesito estar compitiendo. No, acuérdate que Dios te hizo completo, perfecto, abundante. Toda la abundancia del universo, Él la hizo para tenerlos nosotros. Yo mañana voy a dictar un taller de ángeles de abundancia y cuando lo estaba preparando, mucho de lo que decían los ángeles es que hay abundancia ilimitada para todos, pero que me den a mí muchas cosas, muchas cosas materiales, mucho dinero, mucho de lo que yo quiera. No quiere decir que le quiten a otros, no le quitan a otros para darme a mí, porque el universo es ilimitado, entonces nos da a todos, a todos infinitamente. Así que podemos pedir todo lo que queremos. Otra cosa importante es que debo tener espacios para estar conmigo misma, para conectar con ese estado de gratitud. Acuérdate que la gratitud empieza por mí, porque yo tengo que reconocer todo lo que yo soy, yo tengo que agradecer todo lo que soy, todos esos dones, esos talentos, esas habilidades, esa inteligencia, esa belleza. Acuérdate que somos seres hermosos y siempre estamos mirándonos al espejo para criticarnos, para darnos duro, mientras que yo le pongo una tarea a algunos pacientes que me parecía lindísima, que es mírate al espejo, pero no para criticarte, uno siempre es, me salió una nueva arruga, Dios mío, una nueva cana, yo ya amanecí pálida. No, porque algo de nuevo, de hermoso, debes tener cada día. Haces ejercicio, yo te reto a hacer ejercicio que es hermoso. Cada día mírate al espejo, pero para encontrarte algo lindo. Entonces tenés tus espacios en los que tienes tu diálogo interno, en los que te reúnes contigo misma. Hay mucha gente que no le gusta estar solo por eso, porque cuando uno está en soledad, empieza a hablar, empieza a hablar nuestro cuerpo, nuestro yo interior, empieza a expresarse. Entonces si tienes ese espacio de quietud, ese espacio contigo, ese diálogo contigo, utilízalo también para descubrir quién eres tú, para ir al fondo, para encontrar cada día algo nuevo, algo hermoso, externo. Pero también tenemos muchas cosas hermosas internas que no tenemos ni idea que la tenemos, que a veces esas personas que nos aman, esas personas cercanas, si realmente sienten amor verdadero por nosotros, es muy factible que esas personas nos digan, oye, tú tienes esto hermoso. A veces mi esposo me dice, eres la mujer más hermosa del mundo, y yo, Dios mío, me acabo de levantar, estoy espelucada, y él me dice, aún así eres hermosa, y aún así te amo. Y porque él puede verlo, y yo no, yo no debería decirle, estoy espelucada, no me lavo los dientes, estoy hermosa, y no, tienes toda la razón, yo soy hermosa. ¿Por qué? Porque así me hicieron, porque soy perfecta. Entonces, demos gracias por todo, por todo lo básico. Y otra cosa es que deberíamos llevar un cuaderno de gratitud. Anota todas esas cosas por las que estás agradecido. Además, pon de metas, no sé, cada día pon tres, pero día tras día, ese diario de gratitud es maravilloso. Y cuando te empiezas a dar cuenta, ese diario empieza a crecer, y si lo haces durante muchos años, te das cuenta que pasa mucho tiempo en repetir, en repetir esas cosas por las que quieres agradecer, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay una bendición nueva que te está llegando, siempre hay una persona nueva de la que estás aprendiendo, siempre hay un conocimiento, una experiencia por la cual agradecer. Y otra cosa es aceptar los cumplidos. Acuérdate que al inicio yo les estaba diciendo que siempre nos dicen, oye, muchas gracias, y uno de nada, ay, no estoy aceptando. Yo tengo que sentirme merecedora de recibir bendiciones. Entonces, cuando yo recibo, yo agradezco por lo que recibo. Entonces, una cosa importante es decir, con mucho gusto, un placer, me encanta haberte ayudado, bueno, por la razón que sea que nos están dando agradecimiento, pero tengo que recibir esos elogios, no a través de mi ego, a través de, ay, no, yo, no, sino a través de exactamente de la gratitud, de yo sé quién soy, yo sé para dónde voy, yo sé qué quiero, y por consiguiente, estoy orgullosa de lo que puedo hacer por los otros, entonces recibo, recibo ese agradecimiento de manera complacida. Bueno, eso es todo lo que yo quería compartirles esta noche, esta noche de martes, quería motivarlos, animarlos y acompañarlos, a adicionar la gratitud en su vida, yo les decía que son esas gafas que me permiten ver la vida hermosa, siempre me pongo a ver la vida, el día, a mí, a las situaciones, a las experiencias, sean buenas o no sean buenas, con gratitud, por todo lo que me están enseñando, por lo que la vida me está dejando. Y bueno, como todos los martes, vamos a hacer una hermosa meditación para conectarnos con esa energía de gratitud, para poder abrirnos al amor, para poder abrirnos a la manifestación y a la abundancia en la vida. Entonces, sí les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestra mente que se desconecte, que en este momento no la necesitamos. vamos a centrarnos en nuestra respiración, vamos a empezar a inhalar lento y pausado, inhalamos, sostenemos y exhalamos, cada vez más lento y más profundo. cuando yo empiezo a centrar mi mente y que se concentre en inhalar y en exhalar, hace que mi mente se relaje, se tranquilice y me permita generar conexión. una vez más, inhalamos, sostenemos y exhalamos. Con cada inhalación vas a inhalar paz, armonía y tranquilidad y vas a exhalar esos temores, esas preocupaciones, ese afán con el que vivimos la vida. Vas a inhalar todo lo que quieras introducir en tu energía, en tu vida y en tu alma y vas a exhalar temores y preocupaciones, todo eso que ya no quieras tener vas a soltarlo y a liberarlo. Vamos a ir relajando nuestros pies, vamos a ir a relajar los músculos de las piernas, relajamos nuestra cadera, el pecho, relajamos toda la tensión que hay en nuestros hombros, en nuestra columna, relajamos los brazos y las manos, ahora vamos a relajar nuestro cuello si quieren muévalo un poco, relajamos toda la tensión que se acumula en la mandíbula, vamos a relajar todos los músculos de nuestra cara y allí cuando estamos completamente relajados, vamos a sentir como del cielo, de esa energía divina, se desprende una luz blanca y esa luz blanca, radiante, brillante va a ingresar por nuestra corona, ingresa nuestra cabeza y suavemente va a ir descendiendo por todo nuestro cuerpo como si fuera bañándonos esa luz blanca, desciende por los hombros, desciende por los brazos, va a ir descendiendo por nuestra cadera, desciende a nuestras piernas y finalmente a nuestros pies y ahora cuando llegan a sus pies voy a pedirles que la bajen al centro de la tierra, estamos viviendo muchos movimientos de la tierra, mucho dolor de la tierra, vemos como vienen huracanes hacia Estados Unidos, vemos como está temblando en diferentes partes de la tierra, como se siente un sol excesivo, pero como llueve diluvio que muchas veces inunda muchos lugares, es la tierra la madre gaya que se queja, que llora, entonces conectemos con esa energía hacia el cielo, esa energía superior a través de nuestra corona, pero conectemos por nuestros pies a esa madre tierra, además que la tierra permite que le enviemos esa energía baja, esa energía negativa, nuestras preocupaciones y nuestros temores, ella la procesa y no la devuelve purificada, entonces allí en donde yo estoy anclada, enraizada con la tierra y conectada a través de mi corona con ese padre celestial, con esa energía divina, vamos a empezar a establecer comunicación, quiero que repitan, si quieren en voz alta o en voz baja o en voz baja en sus mentes una petición, una oración que los ángeles me han permitido canalizar con ellos, amado padre, hoy te doy gracias por darme otro día de vida, gracias por elevarme sobre todos los obstáculos que se me presentan diariamente, por mostrarme todos los días tu infinito amor, por enseñarme a compartir este amor con todos y con todo lo que hay en el mundo, comparto mi amor con todos los seres vivos, con los animales, con las plantas, con las rocas, gracias por mostrarme cada día el camino correcto, gracias por enderezar mi camino, por corregir mis errores y por calmar mi ego, hoy y siempre elijo ser feliz y vivir en armonía, gracias padre porque hecho está. Y en este momento les voy a pedir que hagamos un momento de silencio, en este momento que estamos conectados con ese Dios, con esa energía suprema, quiero que le pregunten qué mensaje tienen para ustedes, qué cosas deben cambiar, qué cosas deben soltar, qué cosas hay que sanar. Y vamos a darle un momento para escuchar nuestro yo interior. un momento que me gusta y ahora que hemos escuchado su directrice, su mensaje, vamos a inhalar profundo y a exhalar, esto permite que se ancle esta información en nuestra alma y ahora vamos nuevamente a sentir nuestros pies, podemos moverlos un poco vamos a sentir nuestras piernas, a sentir nuestra cadera vamos a sentir nuevamente todos los músculos de nuestro pecho, nuestro cuello toda nuestra columna vertebral, vamos a sentir los músculos de la cara vamos a mover nuestros brazos, nuestras manos y cuando hayamos regresado toda nuestra energía al aquí y al ahora podemos flotar nuestras manos y suavemente llevarlos a los ojos y cuando estemos preparados podemos retornar a este maravilloso presente bueno quiero que me compartan si ya regresaron, como les fue la meditación si escucharon esa voz interior, esas directrices es muy hermoso estos momentos en que callamos nuestra mente si se dan cuenta meditamos un par de minutos para meditar, para callar nuestra mente para generar conexión, no necesitamos horas, no necesitamos no, no tengo tiempo, no, es difícil, no es simplemente tranquilizar nuestra mente respirar profundamente y entrar en conexión y escuchar los ángeles y Dios siempre nos hablan pero nosotros no los escuchamos por todo el ruido que tenemos en nuestra mente así que si callamos nuestra mente, si la tranquilizamos así que siempre escuchemos esos maravillosos mensajes quiero invitarlos a que escuchen esos mensajes a que conecten con los ángeles, con Dios a que aumenten esa parte espiritual acuérdate que cuando tenemos enfermedades o problemas emocionales o problemas mentales, que nuestra mente se confunde mucho el lugar en donde podemos sanarlos es trabajando en nuestra parte espiritual entonces si la elevamos por efecto dominó hace que todo lo demás mejore fue un placer para mí, como siempre reunirme un martes más con ustedes quiero invitarlos a que el próximo martes se vuelvan a conectar mil gracias estoy, tengo inmensa gratitud hacia ustedes por haberme permitido entrar a su casa, a su espacio y compartir con ustedes un martes más si deciden y resuenan su corazón quiero invitarlos a un taller de ángeles de abundancia que va a tener mañana 9 de la mañana, hora de Colombia 7 de la noche, hora de Colombia se demora dos horas es un taller muy bonito y quiero pedirles que compartan este video que compartan toda la información que hay en mi página con esas personas que resuenan su corazón tengo la misión de conectar cada vez a más personas de enseñarle a más personas sobre los ángeles, sobre Dios para que permitan que ellos entren en su vida que se quiten todos esos tabús todas esas ideas distorsionadas que tienen acerca de los ángeles que les han enseñado que los ángeles están en contra de Dios que es una tendencia, que es una cosa súper externa y permitan que los ángeles entren en su vida que faciliten su vida están ahí para acompañarnos están ahí para abrirnos el camino para ayudarnos en todo lo que no depende de nosotros pero acuérdate que lo único que tenemos que hacer es pedirles cuando nosotros les pedimos les damos permiso yo no soy partidaria de orarles yo solo le oro a Dios o a la Virgen yo no le oro a los ángeles yo les pido yo conecto con ellos y les pido yo normalmente conecto todos los días y les digo mira ángeles, este es mi día pongo mi día en sus manos bendíganlo, ábrame caminos coloquen a las personas correctas y si son mis pacientes le digo coloquen a esas personas a las que yo sea una respuesta yo pueda hacer ese canal puro y perfecto que les lleve los mensajes que ellos necesitan para guiar su vida este es mi trabajo esto es lo que yo voy a hacer esta es mi vida en familia esta es mis hijos esto es pilar la persona, la mujer esto es lo que yo voy a hacer hoy y esto es en lo que yo necesito que ustedes me ayuden así que póngale cada día en sus manos su vida en sus manos y la de su familia pero póngale tareas díganle en qué quiere que ellos le ayuden y es maravilloso ver su mano ahí ver que nos inspiran que nos dan ideas que nos abren el camino que nos colocan las personas correctas tenemos que siempre hacer nuestra parte hacer nuestro trabajo pero ellos están ahí multiplicando ese esfuerzo dándonos un paso más un paso más que hacer así que ayúdenme inviten a personas a que se unan a mi página a que den me gusta a que den seguir mi página de Ángeles con Endra para que hagamos crecer esta comunidad que utilicemos las herramientas que Dios ha puesto en nuestra vida para lograr abundancia para lograr crecimiento y lograr felicidad y desarrollar nuestra misión de vida es un placer para mí haberlos visto haberlos acompañado espero que me dejen sus comentarios que me dejen saber qué temas quieren que tocamos y espero seguirlos viendo cada martes un abrazo de luz un abrazo de luz